Hazme un palacio cerca de Cristo Dile a los ángeles que pronto iré No importa cuándo yo ya estoy listo Con tal que cerca de Cristo esté No tengo riquezas ni reinos mundanos Más en el cielo un celeste hogar En aquel palacio hecho por sus manos Cerca de Cristo voy a morar Hazme un palacio cerca de Cristo Dile a los ángeles que pronto iré No importa cuándo yo ya estoy listo Con tal que cerca de Cristo esté Ya van 38 años De aquel día cuando el Señor Jesús Tuvo misericordia de mí Y son 38 años bien hermosos Que por nada cambiaré Y estoy bien agradecido con mi Padre Dios Por salvar a mamá, papá, mis hermanas, mis hermanos El conjunto Bernal, mi familia ¿Cómo se lo pagaré mi Dios? Por eso Padre amado En el nombre del Señor Jesús Le pido un palacio bien hermoso Señor Y me lo pone en la mera calle de oro Sí, Señor Sí, Señor, un palacio hermoso Para Fidel, para Fidel Ibarra El joven que me habló del Señor Jesucristo Sí, Señor, el que me habló de Usted Hazme un palacio cerca de Cristo Dile a los ángeles Dile a los ángeles Que pronto iré No importa cuándo Yo ya estoy listo Con tal que cerca de Cristo esté Tengo un palacio Tengo un palacio Que Cristo hizo Donde ya nunca Viejo me haré Y algún día Veré a mi Cristo Y ahí su rostro contemplaré Semblaré Póngase de pie Póngase de pie Tomás cántela con los dos Palacio 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 Cerca de Cristo Cerca de Cristo Cerca de Cristo Dile a los ángeles Dile a los ángeles Dile a los ángeles Que pronto iré Que pronto iré No importa cuándo No importa cuándo No importa cuándo Yo ya estoy listo Yo ya estoy listo Yo ya estoy listo Con tal que cerca Con tal que cerca Cerca de Cristo 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 Yo ya estoy listo, con tal que cerca de Cristo esté, una vez más, una vez más, pero todos, cántala, levanta tus manos al cielo. Cerca de Cristo, dile a los ángeles, que pronto iré, no importa cuándo, yo ya estoy listo, con tal que sea. Cerca de Cristo esté.